Hola mi gente linda, les saluda Joana Catalán y aquí vine para South Charlotte Chevrolet a visitar a mi amigo Frank Benitez porque le tengo una pregunta. Frank yo quiero saber qué SUV tienes con tres líneas de asiento. La mejor, tenemos la 2020 Chevy Traverse con tres líneas de asiento V6, esta es la versión LS, la versión más sencilla, la versión más económica pero definitivamente la camioneta que tiene todo lo que tú necesitas en cuanto a lo que es una SUV para familia de 6, 7 u 8 personas. Lo que he hecho esta camioneta bien famosa es el bajo consumo de gasolina y bastante espacio que tienes en la camioneta. Si tienes alguna pregunta me puedes llamar al 980-875-8003 podemos hacer una cita y yo con mucho te puedo enseñar todas las especificaciones de lo que es la famosa Chevy Traverse del 2020. Bueno perfecto, bueno muchas gracias Frank y amigos ya saben llamen ahora mismo aquí a South Charlotte Chevrolet.